Vamos, salimos de una vez, venimos con todas las tarjetas, asistentes. Lo que pasa es que hay un matrimonio. Ah, entonces vamos a hacer un matrimonio. Edwin, le hablamos en las de secretaría. Vamos a pedir que nos autoricen. Nosotros queremos tener... Entonces, estamos en el punto primero, para enterar. Que habla la tarjeta específicamente del señor Alcalde. Eso es lo único que habla del acuerdo. Ya lo que vamos a ver ahorita es el acto. Ah, sí, sí. Ya después le damos continuidad al acto. El punto ve que es el que vamos a terminar. Sálganos, muchachos. No lo esperamos a la compañía. Ah, no está.